para recorrer los caminos de la cultura santaclareña y cubana ya está con ustedes hacerse el cuerdo Enrique Toledo González es uno de nuestros pintores mejor conocidos su obra siempre ha acaparado la atención del público y de la crítica pero es además un ejemplo de constancia disciplina y trabajo diario mi obra se inserta dentro de la corriente de la apropiación o referencialismo o sea es asumir el código estético del arte antiguo periodos históricos o estilísticos como el barroco, renacimiento, etc. Es un movimiento que en Cuba tiene sus seguidores y hay varios artistas que trabajan en esta línea Toledo nació en Santa Clara el 3 de enero de 1966 es licenciado en artes plásticas por el Instituto Superior Pedagógico Feliz Varela de Santa Clara pero su formación como artista plástico es autodidacta En 1992 se da a conocer en el octavo salón provincial de artes plásticas una cita a la que será siduo en los años siguientes y donde obtiene sus primeros reconocimientos en las convocatorias correspondientes a 1993, 1994 y 1995 Se asumen los ambientes, las figuraciones, los vestuarios y se recontextualiza, se le da una nueva significación a los elementos que la integran De esta manera Enrique Toledo se sitúa como uno de los creadores ineludibles en la conformación del panorama visual villaclareño en los 90 Su participación en numerosas exposiciones colectivas lo demuestran Entre ellas Sin Galería, colateral al segundo salón de arte cubano contemporáneo en 1998 y Nuevos monstruos o el agujero azul en 1999 Proyectos destinados a consolidar el movimiento plástico de Villaclara en sus coordenadas más trascendentales El color en mi obra trato de explotarlo al máximo Uso técnicas, tratar de hacerlo de la manera como se hacía antes Es decir, el color puro no es una cuestión importante Puesto que en estos tiempos se lograban los matices y los colores superponiendo capas de pigmento Todo es un proceso que realizo para simular quizás de alguna manera O aparentar de alguna manera el envejecimiento o el paso del tiempo a través, encima de los colores Por otra parte, Enrique Toledo ha mostrado su obra en galerías extranjeras en Portugal, Estados Unidos, Puerto Rico y México En este último país ha realizado exposiciones personales en 1996, 1997, 1998 y 2004 También ha estado presente en los salones de la UNIAC, convocados por nuestro Comité Provincial, donde fue premiado en 2007 La obra de Enrique Toledo parte de las estrategias de la intertextualidad postmoderna La llamada apropiación de íconos relevantes de la historia del arte para crear un nuevo discurso A lo largo de toda su obra hasta el momento, podemos situar entre sus preferencias estéticas Los legados de Diego Velázquez, Salvador Dalí, René Magritte y la pintura holandesa del siglo XVII Sin embargo, no puede negarse que Toledo ha alcanzado un sello original que identifica su trabajo Sus búsquedas no se han reducido solamente al terreno formal Ha experimentado cada vez más con las técnicas pictóricas para lograr resultados que hacen palpable su entrega y dedicación al oficio de la pintura Mi apropio de esta época, o sea, hay una referencia directa a creadores, pintores, maestros Que existieron en estos tiempos del renacimiento, del barroco, etc. Y bueno, hay alguna obra de ellos que me fascina, que me aporta Y trato de asumir sus códigos y recontextualizar el hecho específico Sobre su trabajo se han publicado varios artículos en prestigiosas revistas culturales cubanas y extranjeras Como Opus Habana y la puertorriqueña Arte Latinoamericano También en las villaclareñas Signos, Islas y Umbral El periódico Universal de México y la revista mexicana Espacios Una vez más, mi madre surce la camisa que abrigará mi cuerpo De hilo cualquiera, surce y calla Y alude el pasado tiempo en que fue hermosa Absolutamente hermosa, dice, y calla Sus arrugas y un bostezo es todo cuanto absorbo de la tarde De estos días míseros en que las cacerolas viajan de la cocina al cuarto Del cuarto al baño, del baño al patio Porque las goteras caen y es propicio que no salpiquen la camisa recién surcida Casi imperceptible el hueco de azul cielo surcido Ahora la novia no percibirá el cambio Una camisa surcida por madre puede ser un talismán Un río que badea ciertas colinas y desemboca mar adentro Cuerpo adentro, herida adentro Otras camisas no surcidas, bellas, esplendentes No pernoctan en las manos de mi madre No fueron acariciadas por su gracia Por aquellas falanges que el tiempo ha moldeado en luz y agobio Ahora que todo parece prescindible Y todo hueco personaliza la miseria Quisiera decirle a mi madre Que en aquella orfandad Donde la aguja dibujaba círculos concéntricos Preciosos rombos Caminos zigzagueantes Yo me recluía Sin saber que una camisa Surcida por sus dedos Pudo salvarnos Dios sabe de qué La trobuntivitis es la peña de trova Que desde septiembre de 1997 Se realiza cada jueves En el centro de promoción cultural El Mejunje En la ciudad de Santa Clara Fue creada por Rolly Berrillo Levi Saliaga Y Raúl Cabrera El trío en serie Junto a Alain Garrido Diego Gutiérrez Junior Navarrete Leonardo García Y Raúl Marchena Luego se incorporaron Michel Portela Jordán Romero Y Yaima Orozco Ya puedo asegurar Que es el movimiento más fuerte Que hay de la trova En estos momentos De la canción de autor En estos momentos en el país Le ha aportado muchísimo Tanto en su musicalidad En la manera de hacer las canciones Yo creo que el fenómeno Del trío en serie Revolucionó la manera De hacer la canción Y ha creado Diversas poéticas En Santa Clara Pero siempre Con un aire común Además defienden Todo un universo estético Defienden una propuesta ética También Y creo que la gente De la Torquantivitia Han logrado Nuclear un movimiento Que no solo es hacer canciones Sino también es una manera De asumir la vida Es una manera De interactuar con la gente Donde prima la sencillez Donde prima la solidaridad Entre los trovadores Es al decir De cuantos han compartido Con el proyecto La teña trovadoresca Más concurrida De esta vieja urbe En ella Semana tras semana En el centro cultural El Mejonje Se dan cita Trovadores Guitarra en mano Para las esperadas Descargas A fin de compartir Melodías y armonías Con un público Conformado Mayoritariamente Por estudiantes Universitarios Que agradecen La nueva canción En voz de sus Más jóvenes Cultores La Torquantivitia Es un movimiento Inspirador Dentro del movimiento De la Torquantivitia En mi caso Yo me hice trovador Yo tuve el valor De ser trovador Gracias a la Torquantivitia Me parece que En estos momentos Desde el punto de vista De la cancionística cubana Poder recuperar Los espacios Que han sido cedidos A otros espacios De música Y de la arte en general Es fundamental Y sobre todo Un espacio Un movimiento Como el que es La Torquantivitia Tan auténtico Tan representativo Eso proviene Del país En sentido general Ya no solamente Acá en Cuba Sino en el extranjero También Es para la cancionística Y para la cancionística Cubana Un gran impulso Una forma De afianzarnos De sacar adelante Todos los valores Tradicionales De nuestra cultura Según el escritor Alexis Castañeda El grupo Puede ser que Se dobla Sobre sus guitarras Por los rincones Santa Clara Y que tiene su nido Más pródigo En la Torquantivitis Cada jueves En el Mejunje Es sin dudas Una aportación decisiva A la continuidad Trovadoresca cubana Reafirmación identitaria De una manera Particular De decir En esta iluminada zona Situada casi En el mismo corazón De la isla Y pienso que La Torquantivitis Es como te dije Es el lugar De resistencia Donde Estos 15 años Vienen a confirmarlo Jueves por jueves Es realmente Una proeza Y creo que va a seguir Creo que va a tener Mucho más vida La Torquantivitis Luego de 15 años La Torquantivitis Continúa siendo Una propuesta Auténtica Y renovadora Heredada De la trova Tradicional cubana Y que mucho Ha aportado Al acervo cultural De nuestra patria Y extendiéndoles Nuestra acostumbrada Cita Para un próximo Encuentro Con los momentos Más trascendentes De la cultura Villaclareña Y cubana Se despide De ustedes Hacerse el cuerto Yo sabía Que tú no ibas a esperar Son las diez De la luna Y persigo En el aire El amor Que me sangra Y me suma El amor Que nos canta En el hambre He mirado despacio Los autos Veloces En sus llantas El día Y el roce Que giran Y miran Y me desconocen Y es cuando La lluvia Y algunos Miran al cielo Se la regalamos Total Todo parece más típido La naranja Está en el fuego Voy a mirar Al amor Sin miedo Y es cuando La lluvia Y algunos Miran al cielo Todo parece Más típido La naranja Está en el fuego Voy a mirar Al amor Sin miedo Voy a mirar Al amor Sin miedo